Micael Rodríguez, 10 años, quiteño, campeón provincial de tenis infantil. Micael ya a su corta edad tiene 11 trofeos en su dominio y lleva en la sangre el gusto por el tenis. Me voy a jugar tenis porque me tengo que preocupar de mí mismo y no de otra gente. Estoy solo, yo jugando y yo dedico el tenis tres horas cada día. Un ganador se siente súper bien de haber ganado, de hacer tu mejor esfuerzo por haber ganado. Mi último trofeo que gané fue el de un torneo provincial en este año. A más de ser un niño talentoso, Micael ha demostrado tres cosas básicas que difieren de los campeones. Que es sacrificio, constancia y mucho amor en lo que hace, en su deporte favorito que es el tenis. Bueno, los entrenamientos de Micael comienzan desde las 3 y media de la tarde con un calentamiento, una calistenia. Tenemos un espacio de fundamentación con características de revisiones técnicas. Luego pasamos a una parte de la preparación física y luego vienen situaciones de juego que básicamente se topa el factor táctico. ¿Cómo lo apoya en el deporte? Bueno, básicamente dejando que él haga lo que le gusta, que él haga lo que quiere. Sé que en cuanto a lo que es la actividad deportiva, lo que más me gusta de mi hijo, el carácter, la perseverancia, la constancia que tiene, el empeño que le pone a las cosas cuando las está haciendo. Bueno, pues imagínate cómo me siento así, como todo padre creo se sentiría, muy orgulloso, muy contento, muy feliz y con el deseo de que él haga cualquiera sea la actividad que quiera hacer en su vida, pero que lo que le digo siempre, que ponga lo mejor de sí, que dé su mejor esfuerzo, que ponga el corazón y que sea el mejor, que luche por ser el mejor en lo que haga. La verdad es que súper contenta, es una alegría, me encanta verles jugar tenis, verle a Micael y a mi otro hijo también verles jugar tenis, es realmente lindo. Sí, yo empecé a jugar tenis más o menos cuando tenía 12 años, desde los 12 hasta los 18 años. Yo creo que por eso me encanta tanto y les quise inculcar ese lindo deporte a ellos, que por suerte creo que lo están tomando bien y van por muy buen camino. Micael, te quiero mucho, que Dios te bendiga siempre y que seas un chico de éxitos en el deporte que has escogido, que es el tenis. Mi consejo para Micael es que se siga esforzando, que siga entrenando, que se dedique mucho y que lo siga haciendo mientras esté feliz. Mi mensaje para los pequeños brillantes es que sigan adelante, que sigan entrenando, que no se rindan, que sigan adelante. La raqueta es su mejor amiga y la dedicación por el tenis hacen de Micael un pequeño brillante. Micael Micael ¡Gracias!